Uy, 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 uy. ¿Y la puedes hacer bailar? ¿A verás bailar a Deadpool? ¿Qué pasó? ¡Uy! Aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve. ¡Let's go! ¿A verás bailar a Deadpool otra vez? ¡No, güey! ¡No, güey! Déjenme ver tus likes para que presencia. Eh... No. Pero está aquí. A ver... ¡Uh! ¡Se pone la skin original! ¡No! ¡No! ¿Quién se está uniendo? ¡Ah, chale, chale! Es que... Bueno, al menos ya está enfrente. Al mínimo ya está enfrente. ¿Quién se escucha a madre? Vaya, vaya, vaya quién. ¡Uh! Oye, ponte la Deadpool y hazlo bailar más chido. ¿Qué pasa si entramos a...? ¿Se pueden quedar sentados los que están atrás y...? ¿Qué pasa en partida? Yo quiero saber qué pasa. O sea, ¿qué skin te pone? ¿Podemos entrar a una partida a ver qué nos pone? O sea, yo sé que no sale Deadpool. Yo quiero saber qué pasa. Ya le he listo. Yo aconsejo que no hagan hacks. Epic, si me escuchas ahí... Yo... Yo... Yo digo que no hackeé nunca. Pero... Me uní a Epic porque pensé que era... Mentira. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Subete, subete, subete. De verdad que avance la plataforma. Tenemos plataforma para avanzar. Arriba, arriba, arriba. Se quedó bogeado. ¡Se quedó bogeado! ¡Se quedó bogeado en el aire! Siguen conmigo. Yo subí... Yo subí 18 niveles desde que empecé a hacer... Yo subí 18 niveles desde que empecé a hacer... Mátamela, amigo. ¿Fue eso tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Mete ahí, Chris! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Ey, para arriba! ¡Nice! ¿Ya? ¿Son todos? No. ¿Ya andó tus dos, no? ¿Te voy llegando? Voy. ¿Me murieron? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Hala, hala, hala! ¿Te pegó o no, güey? Sí. ¿Dónde está el güey? No te veo, no te veo, no te veo. ¿Qué te puedo llevar si no te veo? ¿Ya está quebrado? ¿Ya no tiene el escudo? ¡No mames! Me dio con una escopeta en ese. Mira, traía mejores rockets que nosotros. ¡Uy, qué bueno eres, Gael! ¡Ah, le quité el escudo a este güey! ¿Qué decir? Tengo una plataforma. Si quieres. ¿La pusiste? ¡Uy! ¡Buzz! I'm kidding, kidding. ¿Puedes definir el escudo? ¡No! ¡Hala, hala! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! No sé cómo le pegué a uno. ¡Oh! ¡Le pegué a los dos! ¡What the fuck! ¿Qué fue eso? ¡Hala, hala, 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 hala! Ni sé cómo les pegué. ¡No, hala, hala! No, no, no. 37 el güey. ¡Cámonos la cago! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! Hay güey arriba de mí. Bro, estuve cerca de la muerte Acá están dos enfrente de mí, ¿eh? Ay, güey Oh, le pegué a los dos, le pegué a los dos Está muerto uno, está muerto uno Literal, te dije Necesitas ayuda ¿Quién te llega? What the fuck Mateo uno aquí Aprovechame la altura, aprovechame la altura Están abajo, están abajo, quedan cinco, ¿eh? Quédate caen, quédate caen Mateo otro, estoy subiendo Ahí está uno Dos contra uno, dos contra uno, dos contra uno Tres eliminación